Bienvenidos a un nuevo programa de Aquí Ahora. En el día de hoy nos visita Claudia Mortzinski. Ella es psicóloga y maestra de educación inicial y vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con los padres de chicos con autismo. ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida. Muchas gracias por dar este espacio para que podamos hablar de los padres que son un pilar fundamental en el acompañamiento de los hijos, así que te agradezco mucho la invitación. Bueno, arrancamos con la primera pregunta que es, en base a tu experiencia, ¿cómo viven los padres de chicos con autismo? ¿Qué sienten? ¿Cómo llevan el día a día? A lo largo de los años de experiencia y de tener entrevistas con padres surge permanentemente la pregunta explícita o implícita de a nosotros quién nos cuida. Y este es un abordaje que es muy sensible y que hay que tener en cuenta. Ser padres no es una tarea sencilla, lo sabemos todos. Y cuando se agregan quizás desafíos es aún mayor la dificultad o los interrogantes o los temores que surgen en la crianza. Entonces, a ver, hay una metáfora que a mí me parece que es como interesante que tiene que ver con cuando uno va en avión, ¿no? Primero a nosotros nos dicen que nos pongamos la mascarita para poder asistir a nuestros hijos. Y realmente me parece una metáfora que sirve porque realmente nosotros tenemos que tener oxígeno, tenemos que estar nutridos para poder acompañar a nuestros hijos. Entonces, es fundamental el cuidado y de alguna manera la orientación a los padres. Los padres de chicos con autismo, chicos con alguna dificultad o desafío en el desarrollo, están expuestos permanentemente a dificultades en la interacción, en la comunicación, en la desregulación sensorial por alguna dificultad en el procesamiento, a la rigidez, a la falta de flexibilidad. Esta rigidez muchas veces da problemas de conducta que tienen que ver con agresiones, a veces con desafíos, con conductas disruptivas. Y realmente los padres están en un escenario de situaciones y de una sumatoria de situaciones estresantes que es necesario ayudarlos y acompañarlos, ¿no? Una de las claves para poder amortiguar este estrés que es, a ver, si un padre no lo sintiera yo me estaría preocupando porque quiere decir que está de alguna manera bloqueado a percibir y a poder leer la realidad y todos los desafíos que se van presentando. Entonces, el estrés no es malo, es un indicador de todo lo que están viviendo. Y entonces es un indicador que tenemos que acompañarlos. Una de las maneras como de poder amortiguar este estrés es empoderando a los padres. ¿Cómo se los empodera? A partir de darles información y a poder entrenar técnicas de afrontamiento. En general una situación o una situación que nos supera o que es adversa o que no sé cómo manejarla me genera indefensión, me genera vulnerabilidad, me genera preguntas, angustia, estrés. Entonces, en la medida que nosotros podemos entrenar con los padres en técnicas de afrontamiento en cómo manejar una situación, porque en general en la situación aguda uno hace lo que puede. En cambio, si uno previamente tiene trabajadas algunas técnicas de afrontamiento, en el momento de la situación aguda o de crisis, yo tengo como un set de herramientas como para saber cómo intervenir. Cómo intervenir cuando se desregula, cómo intervenir cuando aparece alguna cuestión de rigidez. Entonces, todas estas técnicas trabajadas previamente, de alguna manera le dan a los padres una actitud más instalada, más empoderada, con más capacidad de afrontamiento. Y entonces baja la tensión, baja el estrés y el padre se puede conectar desde otro lugar con el hijo, no con esa cuestión de estar superado por las circunstancias, de estar sobrepasado y sin poder como estar presente en esa situación. Porque cuando yo estoy, de alguna manera, sabiendo cómo intervenir, me relajo, me conecto con mis sentimientos, puedo estar en el aquí y ahora y no en rumiaciones del pensamiento. Entonces, es muy importante empoderar a los padres para que puedan estar emocionalmente interviniendo, conectándose con sus hijos y desde un lugar de cuidado hacia ellos. Muy bien, totalmente. Y te sumo a lo que comentás de la cuestión vincular. Hablo personalmente. Pasas a tener cinco trabajos. Yo digo, es como pasar a tener cinco trabajos porque tenés el tema vincular, tenés tus otros hijos, tenés tu trabajo, tenés el papel en la obra social, tenés la escuela, tenés la terapia, tenés el turno con el médico, con el neurólogo, con él. Y se suman, es una carga de actividades, de responsabilidades, que es, en muchos casos, te desborda, literalmente te desborda. Voy a la segunda pregunta. Perdona, en relación a esto es muy importante lo que vos decís porque realmente requiere de un tiempo permanente y esto produce como cierta sobrecarga emocional y mucho estrés. Pero es importante que también en todas estas actividades que vos mencionaste haya espacios libres de eso, de estar en el tema, ¿no? Como espacios donde vos te puedas conectar también con vos, Natalia, con lo que vos necesitás, con lo que vos querés, con lo que a vos te, de alguna manera, te sorprende, te alegra, te entusiasma, para que también toda esa energía después pueda recircular para poder afrontar el día a día con todo lo que trae. Porque cualquier objeto que está enchufado 24 horas se quema. Y la cabeza también, cuando uno está permanentemente en una actividad, a veces produce ese tipo de situaciones. Entonces es muy importante también descargar, desenchufar. ¿Y cómo uno desenchufa? Disfrutando, pudiendo como conectarse, sorprenderse con cosas y no estar de alguna manera como permanentemente con el disco cargado, ¿no? Sabés que esto me lleva a otra pregunta y que es, ¿qué hay de esta culpa que a veces sentimos los papás por no estar como a la altura de las circunstancias, ¿no? Porque en esta situación de desborde muchas veces explotamos y después automáticamente viene la culpa de decir, no, bueno, pero yo tengo que ser fuerte, tengo que estar a la altura porque mi hijo me necesita. Entonces hay como una sobreexigencia. Y empieza todo este tema de la culpa, la sobreexigencia y por ahí un loop muchas veces, ¿no? ¿Qué recomiendas vos con respecto a eso? Mira, en principio, como cosa teórica, obviamente que después hay que reacomodarla, los padres deberían sentir como más que culpa, deberían sentir una gratificación o deberían sentir que están por encima de las circunstancias, no por debajo. O sea, permanentemente están sometidos a desafíos, a situaciones que tienen que resolver, a diferentes intervenciones, por lo que realmente los padres tendrían, por supuesto que esto no es natural, pero tendrían que tener un espacio donde realmente se valore y se dimensione todo lo que los padres hacen. O sea, que realmente hay que sacarse el sombrero con la cantidad de desafíos y cómo los van resolviendo y cómo van creciendo en ese camino de ser padres. Obviamente que permanentemente se dan como dificultades o situaciones que hay que afrontar. Y creo que en este sentido es como muy importante tener una orientación o tener un espacio donde uno pueda compartir con otros padres para que uno pueda escuchar y pueda, de alguna manera, colaborar con otros padres y se pueda retroalimentar en este camino y en esta espiral de crecimiento que necesitan los padres. Hay que aprender a bailar esta, yo lo llamo, es una metáfora que elegí hace muchos años y la sigo eligiendo, que es una danza de enamoramiento que se tiene que dar con los hijos. Obviamente que cuando no hay ninguna dificultad, cuando los tiempos se acoplan, cuando todos bailamos bien, la danza fluye espontáneamente. Cuando no, hay que ir acomodándose a los tiempos, a los movimientos del hijo. Y este es un aprendizaje que no necesariamente va de la mano de chicos que tienen una dificultad. A veces es como que los perfiles de los padres no sintonizan con los hijos y hay chicos que necesitan quizás que, quizás por alguna sensibilidad proprioceptiva, yo no lo agarre tan fuerte y entonces me tengo que acomodar a esa danza. Y hay otros chicos que no tienen registro del estímulo y los tengo que agarrar quizás más fuerte. O hay chicos que les gusta la música fuerte, hay otros que no. Entonces es un aprendizaje que, como todos los aprendizajes, se da en a veces un error o a veces meter para poder rectificar. Ahora, claramente los padres creo que de alguna manera el factor de riesgo es que crean que ellos son de alguna manera los responsables de lo que le está pasando al hijo. Creo que esto es importante porque esto aumenta el estrés, genera indefensión, genera culpa y realmente los padres no son responsables. Son claves en poder acompañar al hijo, pero responsables de nada. Entonces realmente creo que en la medida que se sienten que pueden modificar la situación con una orientación, con información, con empoderamiento, van a poder relacionarse con su hijo desde el ser, no desde el hacer. Porque si estamos pendientes de qué va a hacer, qué va a lograr, y estamos todo el tiempo porque, o sea, la culpa tiene que ver con lo que no hice y la ansiedad tiene que ver con lo que tengo que hacer. Y son dos factores de riesgo realmente en poder establecer cualquier vínculo. Entonces quizás poder trabajar la culpa que es totalmente, o sea, la culpa interfiere, inhibe, congela y no permite un vírculo fluido. Y la ansiedad nos saca de la escena, nos lleva al futuro, nos lleva a lo que falta. Y no estoy acá. Y no estoy acá. Y eso, Natalia, es lo importante, estar aquí presente con mi hijo, disfrutando, sorprendiéndome de lo que puede hacer, de lo que logra, de esa mirada, de ese juego que propone. Y en ese estar aquí y ahora nos podemos vincular y podemos redescubrirnos, ¿no? Totalmente. Sabes que te escuchaba y me disparaba otra pregunta, que personalmente me fue muy útil ser consciente de la posibilidad de su existencia, las redes de apoyo, ¿no? Pensarnos a los padres como que no necesariamente tenemos que ser los únicos que estemos 7 por 24 y sí saber pedir ayuda, ¿no? Levantar la mano para poder tener estos espacios que vos mencionabas, este aire, este tiempo para nosotros, y no sentirnos mal por pedir esa ayuda, ¿no? Te diría, Natalia, que hasta es terapéutico esto, ¿no? Así como uno tiene en cuenta todas las terapias de los chicos y es como que es muy riguroso con esto, a veces los padres no son rigurosos con sus espacios y con lo terapéutico, instrumental y potenciador que son estos espacios para los padres. Entonces, es necesario tener una red de sostén para uno poder reenergizarse, para esa energía llevarla con los hijos. Por un lado, tener una red de sostén y también una red de contención y de inclusión con otros padres. Muchas veces los padres que viven este tipo de situación, como están sobrecargados, es como que se aíslan. Entonces, no salen, no van a los encuentros familiares, no se reúnen con su grupo de amigos y quedan aislados y esto es un potenciador de estrés y de sobrecarga que quizás no se puede dimensionar. Entonces, los padres están como tranquilos, entre comillas, porque los llevan a las terapias, pero están de alguna manera como encerrados en una situación donde no se relacionan y esto aumenta los niveles de estrés y de indefensión. Entonces, es muy importante participar, que los chicos participen en un grupo de pares, que los padres también participen con un grupo de pares, en grupos de padres o en grupos de hermanos o también que puedan destinar actividades a los hermanos, porque si no, muchas veces la consulta viene más por los hermanos que porque con los chicos están súper orientados con todas las terapias y tienen un montón de estrategias a implementar, pero con los hermanos es como que se encuentran... Queda un vacío, ¿no? Queda un vacío y donde o a veces piensan que puede demasiado y lo toman de alguna manera como un terapeuta más, una sobrecarga bastante importante para los hermanos, o a veces es como que están de alguna manera perdidos en cómo tienen que intervenir con los hermanos. Entonces, esto también es importante. Y también, también para los chicos, sentir que y ver que hay que ocuparse de otros y que no hay una sobreprotección, una mirada permanente, también es muy importante y terapéutico. Total, totalmente. No el mundo empieza y termina con mi papá y mi mamá. Exactamente. También es como que tenemos que darle protagonismo a los hermanos, ¿no? Esto de que te comentaba que los padres refieren como y a nosotros quien nos cuida, también es una palabra que aparece muchas veces en los hermanos. Nosotros acá en Panacea hicimos varios talleres para hermanos donde los dividimos de acuerdo a la edad, o sea, adolescentes y niños más pequeños. Y realmente surgen como mucho agradecimiento de los chicos, primero en sentirse protagonistas, en poder compartir con otros chicos todas las vivencias, el día a día, esta culpa que también a veces tienen los hermanos porque a veces se cansan, se enojan con ciertas conductas de sus hermanos, como todos los hermanos. Totalmente. Pero acá quizás la culpa es mayor. Entonces también trabajar acerca de las emociones, de los pensamientos, por un lado con un profesional y por otro lado con un grupo de pares donde van socializando y en la medida que empiezan a circular estos sentimientos y estos pensamientos, empiezan a sentir un alivio increíble. Muchas veces terminando los talleres de padres están tan agradecidos, no se quieren ir del taller porque encontraron un lugar donde a través, de acuerdo a la edad, de la propuesta, muchas veces con los chicos pequeños es lúdica, es gráfica, con los chicos adolescentes es como quizás a través de la música o a través de algunos disparadores. O sea, lo vamos como armando de acuerdo a la edad, pero siempre el objetivo es que se sientan especiales, que se sientan únicos, protagonistas y que realmente ellos son potenciadores de sus hermanos y que en este sentido se sientan como muy en confort con todo lo que vienen haciendo y no con esta sensación como de sobrecarga, de estrés o de malestar. ¿Cómo pueden acceder los que están viendo ahora en Panacea? ¿Se ponen en contacto con Panacea y allí pueden ver los talleres que se dan? Exactamente, exactamente. Y en general son espacios que los tratamos de hacer los sábados para que puedan venir y más o menos son alrededor de dos horas donde en principio trabajamos con los chicos y después hacemos una puesta a punto con los padres para que los padres también puedan escuchar qué es lo que necesitan sus hermanos. Para que esto pueda de alguna manera reciclarse y generalizarse en el día a día, no que quede dentro del espacio, sino que estas estrategias o estos pedidos que hicieron los hermanos los puedan tomar los padres. Y con respecto a esto de la sobrecarga y del estrés, me parece importante empezar a ver los primeros indicadores, porque obviamente cuando estamos en una escalera, en el escalón 20, es mucho más difícil bajar que si estamos en el primero o en el segundo escalón. Entonces, cuando uno empieza a trabajar desde los primeros señales o indicios de estrés, es como que la intervención es mucho más rápida y efectiva. A veces los padres vienen en una situación de estrés mayor, donde no tienen fuerza para levantarse, donde ya tienen dificultades en el sueño, donde tienen problemas de memoria, déficit cognitivos. Entonces, bueno, tengamos en cuenta todos que cuando antes es la intervención, más facilitadora es. Tal cual. Te escuché, Claudia, en muchas oportunidades, hablar de estos espacios de encuentro. Vamos a hablar más allá de los espacios sociales tradicionales en general, de amigos y familia. Estoy hablando de espacios un poco más específicos, donde nosotros los papás nos encontremos con otros papás que pasen cosas similares. ¿Existen esos espacios? Sí, existen estos espacios. Son también muy terapéuticos. O sea, estos espacios existen con distinta modalidad. En principio, podría ser como entrenamiento de cómo activar y cómo vincularse con sus hijos, que también se da grupalmente. Los temas que muchas veces habrán escuchado. También hay espacios como para compartir con los padres desde sus pensamientos, desde sus emociones, desde sus frustraciones. Porque también es verdad que cuando uno intenta relacionarse con su hijo y de repente no tiene la respuesta espontánea, esto genera como mucha frustración, genera sentimientos ambivalentes y encontrados. Entonces, es muy importante que los padres puedan encontrarse. Muchas veces se pueden encontrar con un profesional de la salud mental, otras veces con profesionales de distintas áreas, donde los padres van compartiendo la experiencia y están los padres que recién comienzan, que están ávidos de recibir todo y que vienen con esta quizás angustia o con este estrés donde les resulta muy difícil. Hay otros padres que ya están a mitad de camino y pueden de alguna manera compartir con los padres que recién comienzan. Y es muy sanador para los padres que están a mitad de camino y no compartir esto porque ya iniciaron un recorrido y un camino. Y para los padres que recién comienzan, donde ven que hay un camino posible. Y este camino posible es como que nos ilumina el mundo, ¿no? Y es como que, bueno, nos da una orientación, una guía hacia dónde ir. Bien, tal cual. Ahí cuento una experiencia personal que te la comenté justo antes de empezar a grabar. Yo participo de un grupo, varios grupos que tiene la Fundación Brincar por un Autismo Feliz, que justamente hace estas agrupaciones de padres y abuelos, madres y abuelas, tienen distintos formatos. Y la verdad es que tus palabras fueron tal cual, es sanadores. Y en un principio yo tenía el prejuicio de ¿qué voy a sacar de ir a un grupo que si estamos todos lamentándonos? Era lo que me decía, ¿no? Y la verdad es que fue desde el primer día hasta hoy una experiencia altamente sanadora. Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo porque hayas venido. Todo lo que nos contaste creo que en este momento está sumando muchísimo para generarles mayor confianza, para sentir que se puede. Y sobre todo para que no solo como empezaste diciendo, no solo hablemos de los chicos, por supuesto que nos ocupan las personas que tienen dificultades en el desarrollo del que sea autismo o el que sea, pero también hay que pensar en los padres. Entonces nos quedamos un poco con ese mensaje. Muchas gracias. Sí. Te quería decir que me parece como fundamental y cuidar a los chicos es cuidar a los padres. O sea, no es que es algo accesorio, sino que tenemos que cuidar a los padres y entender que la aceptación de las dificultades es un camino y que para transitar ese camino tenemos que acompañar a los padres. Así que son fundamentales los chicos, pero también son fundamentales los padres como posibilidad de empoderarlos para que acompañen a sus hijos. Creo que no hace falta agregar más nada. Claudia, muchísimas gracias. Y bueno, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta la próxima.